La compañía Lácteas Cobreros ha sido distinguida con el premio al mejor PyME del año en Zamora. Un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas. Fundada en 2001, esta empresa ubicada en Castro Gonzalo cuenta con las mejores ganaderías de cabra de toda España, exporta a más de 25 países y tiene a más de 150 trabajadores en plantilla. Nuestra actividad consiste en la transformación y producción de productos lácteos, muy especial en la producción de rulo cabra y sus derivados. También tenemos producción de leche en polvo de cabra y de oveja y actualmente toda nuestra producción más destinada para baby food, alimentación infantil. Los retos y desafíos es adaptarnos a la demanda de los consumidores y principalmente a hacer productos más saludables. Acostumbrados a trabajar con un protocolo de higiene muy estricto, la compañía ha reforzado aún más las medidas de seguridad para adaptarse a la situación actual. Nosotros somos afortunados, en este caso somos afortunados porque la alimentación, es verdad que la alimentación es un sector refugio, no hemos parado nuestra actividad. Cierto es que nuestros productos en alimentación van muy con el estado de ánimo y muy vinculada a la hostelería también, que hemos tenido un impacto importante pero nos sentimos privilegiados por el sector que nos encontramos. Para esta PyME la financiación ha sido un factor clave en un año especialmente complicado. El Banco Santander nos ha ayudado mucho, sobre todo en creer, en acompañarnos, en escucharnos y en no sentirnos solos en estos momentos tan convulsos y complicados. El Banco Santander siempre ha estado con nosotros y al final respirando nuestros proyectos y creyendo en nosotros. Para nosotros es importante sentir esta seguridad y nos anima a seguir con toda nuestra expansión de negocios. Gracias a este apoyo y al trabajo diario, Lácteas Cobreros confía en consolidarse como uno de los líderes de productores de queso de cabra a nivel internacional y a fomentar el empleo y la riqueza en Zamora.